Escúchanos y ven, acércate a mis pies Dicen tus padres en un suspiro No debes llegar tarde y menos colocarte Si quieres beber pero no fumes En la televisión el rey rapea su discurso de Navidad Enciérrate en el baño antes de que te empiece a doler la cabeza ¡Descúrate! Mira a ver que hay dentro ¡Descúrate! ¿Dónde has dejado la revolución? No sabe, no contesta, pero que bien viada está nuestra nena No sabe, pero que estudié y que bien viado está nuestro nena ¡Descúrate! 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 ¿Dónde has dejado la revolución? ¡Descúrate! 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 ¡Descúrate!